Vamos allá a ver como el niño está las ataca No, 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 no Vamos allá a cortar la cuerda Vamos allá, vamos allá Tenemos una baja, vamos a tirarle Ya como cortar la cuerda Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Solo cortar Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Arímate para, mira Y alumbra para Hay que ser de multifunción Mirad como cortan esto Poco, corta, que filo tiene Bueno, pues nada Me despido, que son las dos y media Ahí, que cámara tiene mucha hambre